Hola, 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 aquí Darak, nuevamente en IronSite, aquí grabando, comentando, voy a, ya que, ya que caje el código, bueno, el código, ¿dónde está? En la tienda, sí, ya que caje el código, eh, conseguí las armitas estas por 7 días, ¿no? Quedan a por 14, bueno, entonces, total que voy a usar las tres armas en una o dos partidas, las voy a ir cambiando conforme pase el tiempo, como me vayan matando, entonces, este es el equipamiento que usaré en la AK, cañón modificado y compensador para facilitarme el recoil, en este lado tenemos la MK46 con mira láser y una quiz shot, la tengo en nivel 1, así que no tengo, no tengo nada más, y aquí la P90 tengo el mira láser y silenciador, en secundarias tenemos la clock en cada una, ya que la tengo por 5 días, eh, gratis, ahí, pues, me ahorro la plata de la, de la reparación, balas, SB, ganada, fermentación, sí, voy a quedarme quieto, voy a ahorrarme ese dinero, y los drones, pues, tenemos aquí por el evento, el Blade Drone y el Firefly, solo por si acaso, bueno, vamos a abrir esto para que quede constancia, para ver si queda algo ahí, 5, 4, 3, 2, 1, hop, ok, una AK por 14 días, entonces, aquí tengo 20 días con la AK, bien, no me voy a quejar, bueno, vamos a entrar, pues, bien, votemos por, bueno, vamos a hacer que la cosa se ponga más dura y votemos por Airport, a ver, cuál elige, supongo que elige Station, sí, elige Station, ok. y bueno, aquí estamos, elegiremos, uno, empezaremos con la AK, primero, 2, 1, y empieza, objetivo, Kill an Enemy Agent, ok, empezamos con la AK, tengo tiempo sin usar la AK, así que veamos cómo nos va, tengo un poco lag el juego, no sé, estoy grabando con el Xbox Game Bar, así que debo ya estar bien, ahí hay uno, muere, por favor, Dios, ok, bueno, voy a aprovechar para mostrar la skin, sí, linda, ese morado con naranja, violeta con naranja, por aquí, no, está ahí arriba, vamos para arriba, pues, sí, como decía, ese morado con naranja, le queda muy bien a la skin, está buena, oh, shit, Dios mío, alguien denme manos, ok, sé que, sé que vienes por aquí, no, te iba a bajar, ahí está, listo, uy, me quedo sin balas, huevón, ok, listo, vamos a otra ronda con la AK, y ahora cambio a la MK, vamos a ir así, ahí mostrando, ahí está la, ahí está la... ok, nooo, ok, bueno, vamos con la MK ahora, lanzar esta porquería por aquí, y me iré por este lado, dispara rápido, tiene buen fire rate, buena cadencia de disparo, dispara más rápido que el Ultimax, por consiguiente, tiene menos recoil que el Ultimax, menos recoil que el Ultimax, WTF, ok. Oh cierto, no he mostrado el arma, que me olvida, también está linda la MK, vamos. Tenemos el firefight listo. Ok Por allá Hacemos el Firefly por si acaso No Falsa al arma Ok, doble Un triple por aquí No, lo perdí Ok Me voy a largar, voy a largarse por aquí A ver a quien mato Oh shit, oh shit, oh shit No, estaba ahí abajo Ok No, no lo maté Bueno, aquí está Es difícil controlar esta arma Vamos una vez más Dios Me tiene de hijo Y me lo quitaron Bueno, cambiemos ahora a la P90 Vamos a ver el C6 Ahora veo uno Ok Me asustaste, huevo Escucho algunos pasos Pero no sé de dónde viene Bueno, maté a mi compañero de clan aquí ¿De dónde, de dónde? Ok, de este lado Ok Bueno, vamos con la P90 Vamos con la P90 La SMG más fuerte Entre esta y la MP5 Me pareció ver a uno por aquí Con solo suposiciones mías Supongo NANI Ok, bueno Tengo que mostrarle a quien primero Para poder empezar a matar Parece un patrón Ahí está Montarle a quien Lo maté Y por arriba Me hace falta La crossbow Me siento desnudo Estoy usando esto Por ahorrar dinero De reparación Pero me siento desnudo ¿Dónde estás disparando? ¿De dónde vienen? Ok Oh, maté a uno Tenemos mi squadron Hay que tener cuidado Con ese man Ok No, como me mata ¿Cuánto ping tienes? Bueno, vamos a cambiar La AK de nuevo No sé cuánto duré Con la P90 Pero vamos a cambiar La AK Por aquí Sin apuntar Ok Sin apuntar La cagaste Bueno, ahí me hizo un triple kill Hacemos esta basura por aquí Me acuesto por aquí Para esconderme Y vamos para allá abajo Uy, triple Uy, triple Cambiemos el MK Ya la partida se está acabando Se vio un poquito Lagueado ahí Puta madre Puta madre Puta madre Ok Ok Uf, me mataron No sé cómo me vio Bien 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 Hay que avanzar un poquito Hasta el más difícil de controlar Bueno, ahora cambiamos la P90 Bueno, ahora cambiamos a la P90 Bueno, ahora cambiamos a la P90 Y listo Veamos quien se saca esa highlight 100 a 91 Fue una buena partida La triplé con la XD Ok Estuvo bien, voy a... Ovación final Bueno eso fue todo señores, gracias por ver Espero que les haya gustado No se cuando suba el video No se